En la entrevista exclusiva para MBM Televisión, la promotora de salud de la colonia América, Guadalupe Solano, comentó que en dicha zona se tienen contempladas 2.400 dosis para vacunar a misma cantidad de perros y gatos. Reiteró que a unos días de que haya iniciado la campaña de vacunación canina y felina 2015, la respuesta de los pobladores resultó positiva. Por lo general, esa dosis siempre se termina, es nuestra meta para este año 2015 y siempre tenemos la buena gracia que se termina esa vacuna y siempre llegan más personas que quieren más vacuna para más perros, pero si ya no hay, pues ya no podemos vacunar más. La promotora explicó que derivado de la respuesta de las y los vecinos, quienes han velado por la salud de sus mascotas, los servicios de salud otorgaron 150 dosis más que el año pasado. Guadalupe Solano añadió que la semana de vacunación comienza acorde con la entrada de la primavera, ya que los casos de rabia en perros y gatos aumentan en temporada de calor. Cuando tienen rabia, se nota, son muy fúricos, todo el tiempo están agresivos y llegan a sacar espuma por la boca. Se ubica luego, son muy agresivos los perros o los gatos. Pero en estas fechas es más probable que por lo mismo de que hace demasiado calor, esa enfermedad se presenta en los perros y gatos. La promotora aseveró que por lo general en los módulos de vacunación se nota más la presencia de perros, aunque no descartó la idea de que los vecinos también acuden a vacunar a otro tipo de animales. Finalmente, Guadalupe Solano recalcó la importancia de la vacunación, ya que si no se prioriza el cuidado de las mascotas, la rabia puede ser un problema de salud pública. Son más perros, gatos sí se vacunan, pero no tanto. Incluso en alguna ocasión se vacunó un mapache. Los veterinarios que nos apoyan nos dicen que les puede dar rabia a mapaches, incluso a un hurón también llevaron a vacunar en una ocasión. Con imágenes de camarógrafos, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias! Gracias.